Buenas noches, seguimos recorriendo los 42 municipios del departamento para entregarles la mejor información. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, hizo entrega de un nuevo consultorio rosa en el municipio de Yumbo. Ante las afectaciones por las lluvias, el gobierno departamental estudia la posibilidad de decretar la calamidad pública en la región. Con servicios enfocados en la protección de mujeres y comunidad diversa víctima de violencia de género, la gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la alcaldía de Yumbo, inauguró en el hospital La Buena Esperanza del municipio el consultorio rosa, espacio que prioriza la atención de profesionales en diferentes disciplinas y la activación de la ruta de atención a víctimas de género. Es en los 42 municipios donde tenemos que tener un sitio donde la mujer pueda acudir y pueda que le demos todo el recorrido, le demos toda la ruta, la guiemos, la acompañemos con psicólogo, le ayudemos a poner la denuncia, la protejamos, hagamos todo el proceso que hay que hacer. Ya llevamos cinco. Médicos, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros profesionales que requieran los pacientes de acuerdo con la condición en su ingreso a la institución serán algunos de los servicios brindados. Es importante que las víctimas de violencia basada en género cuente con estos espacios integrales y para ellas tener una seguridad. Lo más importante que queremos es la no re-victimización de las mujeres y de la población LGTBI que sufra violencia basada en género. Por eso estamos sensibilizando y capacitando desde el guarda de seguridad a todo el personal médico y al personal administrativo. Es muy importante para nosotros esta alianza que se ha realizado entre la gobernación del Valle, la Alcaldía Municipal, el apoyo para la inauguración hoy de este consultorio rosa. Esto nos va a permitir prestar una atención integral. Ya teníamos una ruta establecida, pero desde hoy seguimos prestando el servicio con una mayor integralidad y apoyo de estas instituciones. Desde el gobierno departamental se buscará durante el cuatrienio implementar un consultorio rosa en cada uno de los 42 municipios. Tras mostrar su preocupación por las afectaciones dejadas por las lluvias en 24 municipios, la gobernadora Clara Luz Roldán estudia decretar la calamidad pública. Si la situación persiste, nos toca decretar la calamidad pública para poder comprar mercados, frazadas y poder abastecer a los municipios de lo que se requiera y poder contratar maquinaria amarilla para poder abrir las carreteras. En Bugalagrande, a través de un puesto de mando unificado, el gobierno departamental coordina las ayudas humanitarias para 170 familias afectadas por el desbordamiento del río. En este momento tenemos 170 familias afectadas, 455 adultos y 113 niños. Hay alrededor de ocho viviendas afectadas, dos que necesitan reubicación y dos que han sido arrasadas. Las últimas emergencias se presentaron en zona rural de los municipios de Trujillo, Buga, Zarzal, Yotoco y el corregimiento de Santa Elena en el Cerrito. Afectados si lo miramos desde el punto de vista de viviendas, que estamos aproximadamente en las 500 viviendas afectadas. Desde el punto de vista de afectaciones por vías terciarias, podemos tener más de 50.000 personas o familias sin poder sacar sus productos, sin comunicación, sin poder salir por los movimientos y además que siempre se han presentado en el Valle del Cauca. En la región se han registrado lluvias en el 69% de los municipios y afectaciones en 24 localidades. Desde este martes 16 de marzo queda nuevamente habilitada la plataforma para que los vallecaucanos puedan tramitar el impuesto de registro. Este es un impuesto que en términos normales se liquida a través de las notarías. Para todas aquellas escrituras que tengan una vigencia posterior a mayo del 2016, se hace el trámite a través de la notaría. Y en un término de 24 horas, la oficina de rentas está haciendo la liquidación y le devuelve el valor liquidado a la notaría para que la notaría le informe a la persona cuánto es el valor que le cuesta el proceso del impuesto de registro. Para las escrituras anteriores al año 2016 o aquellas tratadas en notarías por fuera del Valle del Cauca, el trámite deberá realizarse a través del correo electrónico respuesta uvur.valledelcauca.gov.co Se entrega en PDF para que las personas lo impriman y se acerquen a pagar. En esto se indica el banco autorizado, es el Banco de Occidente. También pueden hacer el proceso a través de pago por PSE y también lo pueden pagar en efecto. La liquidación del impuesto de registro hace parte de los trámites que fueron incluidos en el proceso de transformación digital de la gobernación, lo que permitirá una mejora del servicio, mejor disponibilidad y mayor seguridad de la información. Con la exposición de nuevos paneles solares en vidrio para aplicar a las energías renovables y la transformación del aceite de cocina en biocombustible, entre otras iniciativas, comenzó hoy la Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Cartago, con el liderazgo de la Gobernación del Valle del Cauca. Lo que yo voy a hablar hoy es un poco de la parte de energía renovable, voy a hablar un poco de los nuevos paneles solares, que son los vidrios solares. Una de las ideas es que estos tipos de dispositivos se puedan llegar a hacer en Colombia, o sea, ya no tener esa idea de estar importando todo. Nosotros hacemos la transformación de este aceite de cocina para convertirlo a biocombustibles. Vamos hasta tu casa y a partir de 3 litros recogemos este aceite de cocina usado. En establecimientos comerciales en una ruta destinada para la recolección en todos los municipios del Valle. Durante el certamen, que irá hasta el 26 de este mes en 20 municipios de manera presencial y virtual, se conocerán las exposiciones de los expertos en materia de vivienda sostenible. Y estamos hablando de vivienda sostenible, de todo el tema de sostenibilidad, porque nos parece sumamente importante cuidar la naturaleza y que lo que nosotros hagamos no solamente sea de cuidado del ambiente, sino que sepamos aprovechar todos los residuos que nosotros tenemos y todos esos materiales novedosos que a partir de la misma naturaleza. Mañana martes el turno es para Palmira en el Club Campestre de manera presencial y el miércoles en el Hotel Torremar en Buenaventura. Vendo lotería, tengo una familia para sacar adelante y madrugo todos los días, vivo en Terrón, vengo de un barrio muy humilde, pero gracias a Dios con esto me he ayudado y he ayudado a mis hijas a sacarlas adelante, tengo dos nietos y espero y estar dando premios porque la lotería paga y doy fe de eso, porque he vendido premios y estoy mirando y pidiéndole a Dios de vender un premio mayor para poderme hacer a mi casa, porque el que madruga Dios lo ayuda. Y con esto, gracias a Dios, las ventas se han superado, se han mejorado y estoy ayudando a mi papá también. Y por eso soy una mujer invencible. No aparezco en la plataforma Mi Vacuna ni en la EPS, ¿qué debo hacer? Si usted está en un municipio que no sea Cali, por favor arrímese a la dirección local de salud para que ellos le hagan el nexo con su EPS. Si usted está en Cali, por favor ubique la oficina de su EPS más cercana y haga presencia en ella para que le corrijan los datos si usted pueda aparecer en Mi Vacuna. La única autoridad competente para subir bases a Mi Vacuna es la EPS. Recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co y conéctate mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. Hola, vamos a ver el video.